Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Filgueira, yo soy candidata a la comuna número 8, soy docente de la escuela especial número 7 del Distrito 19, integro a niños con discapacidad en distintas escuelas de la comuna, y bueno, en ese sentido soy delegada de mi escuela y me presento como candidata por el Frente de Izquierda, soy militante del Partido Obrero, y nosotros presentamos esta lista de cara a desarrollar un reagrupamiento de aquellos vecinos y trabajadores que se vienen organizando en defensa de la vivienda, en defensa de la educación pública, que están en la lucha por los hospitales, por la urbanización del barrio, y bueno, en ese camino estamos. Gracias.